qué tal amigos de metu y rodrigo gonzález los saludan este informe especial porque el lunes en el correr del día se formarán chaparrones y tormentas fuertes aisladas al norte del río negro las mismas tendrán lluvias torrenciales y gran actividad eléctrica y no se descarta caída de granizo en algunas zonas allí también al cabe recordar que serán aisladas en algunas zonas y al sur del río negro la chance de precipitaciones y tormentas es media a baja igual no las descartamos y el día martes al sur del río negro dejará algunas lluvias aisladas en algunas zonas en lo que respecta a los vientos en las zonas costeras el día martes se sentirán rachas de viento entre 50 a 60 o superiores lo que hace que también las temperaturas estén invernales y se sientan bajas sensaciones térmicas y puede durar inclusive hasta el día jueves esto se debe a una masa de aire polar media en algunas zonas del país no se descartan heladas débiles y algunas fuertes hasta el viernes inclusive así que amigos a abrigarse calefacción en manos paraguas y a cuidarse de los vientos quienes tengan plantas a cuidarlas de las heladas nos vemos en un nuevo y próximo informe especial chao chao